La valentía para enfrentarse a los contratiempos ha brillado por su ausencia en el Gobierno. Un Gobierno, por cierto, que sigue demonizando a los sectores económicos que más empleo crean y que mayor prosperidad generan, sin importar el impacto económico y de empleo que ya pueda tener. En el caso de la industria del azulejo y el pavimento cerámico, hablamos de un total de 16.000 empleos, 16.000 familias repartidas en un total de 123 empresas, de las cuales el 94% están en la Comunidad Valenciana y cuyo futuro está pendiente de un hilo. Una industria que es buque insignia a nivel global y en la que hoy ya hay más de 2.000 personas en ERTE. Una industria intensiva en consumo de energía, especialmente del gas, que ya está paralizando la producción por unos costes energéticos inasumibles. Hoy el precio del gas está disparado siete veces más que el año pasado. ¿Y qué ocurre en el sector azulejero? El índice de producción de azulejos cayó en enero un 26% respecto al año pasado. El incremento del gas y de los derechos de emisión de CO2 ya está catapultado los precios de la tierra atomizada, la materia prima fundamental para la producción de cerámica. Hoy, para una empresa azulejera, el coste del gas representa entre el 35 y el 40% de los costes totales, cuando hace un año representaba un 10%. La situación es totalmente inasumible. Hay que recortar impuestos. Las cargas fiscales que soportan la electricidad, el gas y el resto de los hidrocarburos están convirtiendo en insostenible no solo las industrias, sino la vida de la gran mayoría de los españoles. El riesgo de cierre y desaparición de industrias y, por tanto, de miles de empleos es real. Lo estamos viendo. Lo están sufriendo los trabajadores del sector. Presentamos una batería de propuestas que pretenden minimizar las cargas fiscales, disminuir los peajes para rebajar el coste del gas natural, reducir el IVA, impulsar los gases renovables como el hidrógeno verde, elaborar un estatuto para el consumidor gasintensivo o defender el sector ante las instituciones europeas, entre otras medidas. Hay que tomar decisiones urgentes e inmediatas. Debemos auxiliar al sector y a sus trabajadores, consensuando soluciones y llevándolas a cabo. Es nuestra obligación que el Gobierno no lo olvide.